Bueno, felicidades, ganar el primero siempre es importante, el equipo desde el primer momento le fue arriba. Sí, no, el equipo está bien preparado, el equipo sabe o está consciente de lo que representa estos playoffs. Yo creo que hoy fue demasiado ofensivo, pero sí, es un equipo que batea y que ahora con la inclusión de la pelota esta creo que nos ayuda un poco porque es un equipo que ofensivamente tiene posibilidades. Pero bueno, es el primer juego, creo que muy bien, ganar el primero, pero faltan tres todavía, que es lo importante, llegar a las cuatro. Me sentí muy contento ya que hoy lanzar el día de mi cumpleaños era algo especial, el equipo me respondió como yo había dicho ayer y si ellos me respondieron yo también tenía que responder la confianza que ellos me habían dado. Y nada, estoy muy contento doblemente por la victoria y por mi cumpleaños. Sí, claro, es como que dice, quedar primero a dos veces, hoy el equipo se comportó con una gran ofensiva y los pitchers lograron aguantar a esa gente y creo que ahí fue donde estuvo el éxito de la victoria en el día de hoy. Sí, como ya he dicho varias veces, siempre ganar el primer juego es importante porque te da la posibilidad de volver a regresar aquí a tu casa en caso de que uno logre otra victoria. Y nada, contento con el equipo, contento con el resultado que estamos teniendo hasta ahora y esperemos avanzar a la final. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Para el segundo, Leandro Martini. Leandro es el pitchers de mañana, sí. ¿Ha tenido una confianza usted, por supuesto, que se le han ganado tanto César como Leandro durante todos los últimos años? Sí, son pitchers. César es más joven, pero es un pitchers que tiene un buen resultado. Y Leandro es un veterano que en esta pelota sabe mover la bola, es un pitchers esquinero que tiene un buen control y por lo tanto nos ha ayudado tanto a nosotros en la nacional como ahora al equipo agricultor. Siempre el respeto para el rival, es un gran equipo, pero bueno, hoy la cosa no será lo mejor a nosotros, no quiere decir que el playoff haya sido fácil o que vaya a ser fácil. Esto es el primero que gane cuatro, hemos dado un pasito, pero todavía la batalla no está completa. Bueno, acaba de empezar, vamos a esperar que camine un poquito más. Sí, no, no, claro, esto ha empezado lo mismo, pero bueno, siempre es importante estar adelante. ¡Vamos, venga, 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 venga. ¡Venga, venga!